Antes que nada, piensa con mucha paz y tranquilidad qué es lo que necesitas, y visualízalo, como si ya lo tuvieras. ¿Qué harías entonces? Vas a comenzar a leer un libro, este libro que ahora tienes en tus manos, que puede cambiar tu forma de ver las cosas y de comprender el por qué suceden de una manera y no de otra. Si precisamente es hoy tu momento apropiado para dar un paso de gigante en tu evolución humana, vas a saberlo muy pronto. Lo notarás, porque una vibración interna sonará en todo tu ser. Si este timbre te despertara, no te asustes. Es señal de que además de respirar, comer y dormir, tus inquietudes quieren, desean y ansían superarse, pues están pletóricas de querer saber. Tú quieres ser mejor, saber más, enfocar mejor tu vida, no en minúsculas como hasta ahora, sino con grandes mayúsculas. Mi vida quiero que sea esto, una vida entera, plena, magnífica, que sienta, que note y que palpite enteramente esta plenitud. No por ello en sí es correr más de lo debido. Detente en cada capítulo que recorras, medita línea a línea y hazte cargo y buena cuenta de las palabras que el autor, de muchas y variadas maneras, ha escrito para ti. Cuando termines de leer el último capítulo, extasíate, contempla a la madre naturaleza y decide qué camino tomar. Será decisivo. En esto tú eres el único que debes decidir. Aunque las voces del libro te quieran llevar a un río de aguas puras y traslúcidas, no por ello se pretende obligarte. El libre albedrío es la mayor y más grande opción que dispone el ser humano, el de elegir su camino. La felicidad consiste en pequeños incidentes o placeres cotidianos y no en faustos acontecimientos que tiene un hombre rara vez en su vida. El éxito es conseguir lo que deseas. La felicidad es desear lo que consigues. Gastar dinero requiere tanto talento como ganarlo. El principio de vida es el guerrero defensor de nuestro organismo humano. Es el ánima que hace resurgir tanto a nuestro espíritu divino como a nuestro cuerpo físico. El más grande descubrimiento. ¿Cuál es, en vuestra opinión, el descubrimiento más importante de nuestro siglo? ¿El hallazgo de los huevos de dinosaurio en las llanuras de la Mongolia, puestos, según los sabios, hace 10 millones de años? ¿El descubrimiento de la tumba de Tutankamón, con sus incomparables restos y tesoros de una civilización desaparecida? No, ninguno de esos. Lo que es realmente importante acerca de esos descubrimientos es que por medio de todas estas investigaciones, por medio del estudio de esas edades pasadas, empezamos por primera vez a comprender el principio de vida que, de alguna manera, fue traído a la Tierra hace miles de millones de años. Empezamos a comprender el poder infinito que pone en nuestras manos el modo de visualizar las innumerables posibilidades que nos ofrece. Ese es el descubrimiento más importante de nuestro siglo y que todos los hombres pueden usar. El principio de vida. Hacer lo que sea el siervo de su mente. Tanto como el fabuloso genio de la lámpara fue el siervo de Aladino. Que todo lo que tienen que hacer es comprenderlo y trabajar en armonía con él para obtener todo lo que necesitan. Salud o felicidad. Riqueza o éxito. Para darnos cuenta de la verdad de estas palabras, tenemos que volver por un momento al principio de todas las cosas. El principio de vida. No importa si creéis que la humanidad salió del hombre mono primitivo de hace 500.000 años, o ya maduro, de la mente del Creador. De todas maneras, tuvo que haber una causa primera. Un Creador. Algún poder tuvo que traer a esta tierra el primer germen de vida. Y la creación es igualmente maravillosa si empezó con la forma más baja de la vida vegetal y progresó a través de siglos incontables hasta el producto más alto de la civilización moderna, que si el todo fue creado en seis días. Al principio, la tierra era solo una nube, un vapor. Hace 6.000 años o hace un billón de años, ¿qué importa cuántos? Lo único que importa es que cierta vez, de cierta manera, el primer germen de la vida vino a la tierra. Algo lo llaman los sabios, una substancia gelatinosa que flotaba sobre las aguas. Ese fue el principio, la aurora de la vida sobre la tierra. Luego vino el primer fragmento de vida animal, la ameba, una clase de pez gelatinoso de una sola célula, sin vértebras, y con muy poco que la distinguiera del agua que la rodeaba. Pero tenía vida. El primer fragmento de vida animal. Y de esa vida salió, según los sabios, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Todos los millones de formas y variedades de plantas y animales que han aparecido desde entonces son solo manifestaciones diferentes de la vida, formadas para hacer frente a situaciones diferentes. Durante millones de años, este germen de vida fue amenazado por toda clase de peligros, de inundaciones, de terremotos, de sequías, de calores ardientes, de fríos glaciales, de erupciones volcánicas. Pero para él, cada peligro nuevo era solo un estímulo para encontrar un nuevo recurso, para producir la vida bajo alguna nueva forma. Para hacer frente a ciertas situaciones, formó el dinosaurio. Para hacer frente a otras, la mariposa. Mucho antes de que llegara hasta el hombre, vemos sus infinitos recursos mostrarse de mil maneras diferentes. Para escapar de peligros en el agua, buscó la tierra. Perseguido en la tierra, se lanzó al aire. Para respirar en el mar, desarrolló agallas. Encallado en la tierra, perfeccionó pulmones. Para hacer frente a una clase de peligro, se protegió con una concha. Para otro, con un aguijón. Contra fríos glaciales, produjo una piel. En climas templados, cabellos. Sujeto a cambios de temperatura, produjo plumas. Pero siempre, desde el principio de los comienzos, mostró su poder para hacer frente a todas las condiciones, a todas las necesidades. Si hubiera sido posible matar a ese germen de vida, hubiera perecido hace miles de años, cuando el fuego y las inundaciones, las sequías y las carestías se seguían en rápida sucesión. Pero los obstáculos, las desgracias, los cataclismos, fueron para él solo nuevas oportunidades para afirmar su poder. En realidad, necesitaba esos obstáculos para mostrar su energía y sus recursos. Los grandes reptiles, las bestias monstruosas de los siglos pasados, desaparecieron. Pero el principio de vida permaneció, cambiando con cada siglo, siempre desarrollándose, siempre progresando. Cualquiera que haya sido el poder que trajo ese germen de vida a la Tierra, lo trajo dotado de recursos ilimitados, de energía ilimitada, de vida ilimitada. Ninguna otra fuerza puede vencerlo, ningún obstáculo puede detenerlo. A través de la historia de la vida y de la humanidad, podéis ver su inteligencia creativa. Llamadla naturaleza, llamadla providencia, llamadla lo que queráis, haciendo frente a todas las necesidades de la vida. El objeto de la existencia. El objeto de la existencia. Nadie puede seguirlo a través de los siglos sin comprender que el solo objeto de la existencia es el desarrollo. La vida es dinámica, no estática. Está siempre avanzando, nunca permanece inmóvil. El único pecado imperdonable de la naturaleza es permanecer inmóvil, estancarse. El gigantosaurus, que tenía más de 30 metros de largo. El tiranosaurus, que tenía la fuerza de una locomotora. El pterodáctil, o dragón alado. Todos los monstruos gigantescos de la edad prehistórica han desaparecido. Dejaron de ser un objeto útil. No supieron cómo hacer frente a situaciones cambiantes. Permanecieron inmóviles hasta que la vida que los rodeaba los dejó a la espalda. Egipto y Persia. Grecia y Roma. Todos los grandes imperios de la antigüedad perecieron cuando dejaron de crecer. China se rodeó con una muralla y permaneció inmóvil durante mil años, y luego se convirtió en juguete de las grandes potencias. En toda la naturaleza, dejar de crecer es perecer. Este libro ha sido escrito para todos los hombres y mujeres que no quieren permanecer inmóviles, que rehúsan dejar de crecer. Les dará una comprensión clara de sus propias posibilidades. Les mostrará la manera de poder aprovechar la energía infinita que nos rodea. El terror del hombre que se encuentra ante dos caminos sin saber cuál tomar no será terror para ti. Tu futuro está en tus manos. El principio de vida es tu principio. Y para ese principio, sobrevivir, triunfar sobre todos los obstáculos, ha sido una práctica diaria desde la aurora del mundo. No está menos lleno de recursos ahora que hace cien mil años. Tú solo tienes que trabajar en armonía con él para lograr todo lo que quieres. Porque si este principio de vida es tan poderoso en las formas más bajas de la vida animal, que puede desarrollar una concha o un veneno para hacer frente a una necesidad, que puede enseñar al pájaro a equilibrarse y a volar, que puede desarrollar un nuevo miembro en una araña para reemplazar el miembro perdido, ¿cuánto más puede hacer por ti que eres un ser racional, con una mente capaz de trabajar con este principio de vida, con una energía y una iniciativa para estimularlo? La prueba de esto la encontramos en todas partes. Tomemos algunas formas violentas de ejercicio. El remo, el tenis, la natación. Al principio, todos los músculos están débiles. Se cansan fácilmente. Pero al cabo de unos cuantos días, el principio de vida los vigoriza, los endurece, para hacer frente a la nueva necesidad. Tomemos alguna forma de trabajo manual. ¿Qué pasa? La piel de las manos se vuelve tierna, se ampolla. ¿Y luego? ¿Se gasta toda la piel? Por el contrario, el principio de vida la hace más gruesa, más resistente. Nos salen callos para hacer frente a esta necesidad. A través de la vida diaria, verás este principio de vida trabajando continuamente. Adóptalo. Trabaja con él, haz lo tuyo, y nada te será imposible. El hecho de que tienes obstáculos que vencer es una ventaja para ti, porque cuando no hay nada que hacer, cuando todo se desliza tranquilamente, este principio de vida parece dormitar. Solo cuando lo necesitas, cuando lo llamas con urgencia, lo encontrarás dispuesto a ayudarte. En esto es diferente de la suerte, que es una coqueta que sonríe a aquellos que menos la necesitan. Pero no así con el principio de vida. Mientras que la vida fluye dulcemente, él parece dormir, seguro de que no necesitas ayuda. Pero deja que las cosas empiecen a cambiar. Deja que la ruina y la desgracia te miren a la cara. Y el principio de vida probará su poder, si le pides su ayuda. El ábrete sésamo de la vida. Hay una sensación de poder que asegura el éxito al saber que este invencible principio de vida te apoya en todas tus acciones. Sabiendo que contigo trabaja una fuerza que nunca ha fracasado, sigues adelante con la confianza de que tampoco fracasará en este caso. La energía que salvó todos los obstáculos para hacerte lo que eres no faltará cuando tanta necesidad tienes de ella. Ese es el poder que en momentos de gran excitación nos permite hacer las cosas que después consideramos como sobrenaturales. Pero no son sobrenaturales. Simplemente están más allá del poder de nuestro ser consciente. Alía tu ser consciente con ese gigante que dormita dentro de ti. Y esos actos sobrenaturales se harán los actos ordinarios de todos los días de tu vida. No importa si eres banquero o abogado, comerciante o dependiente. Tampoco importa que seas el dueño de millones o que tengas que luchar por el pan de cada día. Este principio de vida no hace distinciones entre ricos y pobres, altos y bajos. Mientras más grande sea tu necesidad, más fácilmente responderá a tu llamada. En dondequiera que haya pobreza o dificultades, allí está este siervo de tu mente, listo y ansioso de ayudarte, solamente esperando que le pidas su ayuda. Y no solo está listo y ansioso de ayudarte, sino que siempre puede ayudarte. Su habilidad y sus recursos no tienen límites. Es la mente. Es el pensamiento. Es la telepatía que lleva mensajes sin palabras. Es el sexto sentido que te indica peligros ocultos. No importa cuán grande y complicado pueda ser tu problema, su solución está en la mente, en el pensamiento. Y puesto que esta solución existe, este gigante mental puede encontrarla, puede saber y puede hacer todas las cosas. Lo que sea necesario que sepas y lo que sea necesario que hagas, puedes saber y puedes hacer si pides la ayuda de este genio y de tu mente y trabajas con él en la debida manera. Cuando te haces una herida y esta sangra, el principio de vida recurre rápidamente a tapar, a cubrir esta herida, a través de las plaquetas, para que así no te desangres. Así sucede siempre en todas las necesidades corporales que nos puedan acontecer. El estudio de cómo funciona nuestra mente es en realidad muy reciente. Cien años atrás nadie se preocupó de estudiar de dónde provenían nuestros pensamientos. Y aún hoy, muchos estudiosos dudan de su procedencia. Así como de la forma de encauzarlos y dirigirlos hacia un punto concreto. Incluso algunos autores, como Ledweather, por ejemplo, atribuyen colores determinados a pensamientos muy concretos. Todo es discutible. Pero lo que sí está claro para la gran mayoría de estudiosos en tan delicado y maravilloso tema es que la positividad o negatividad de nuestros pensamientos repercutirá en nuestro cuerpo físico obteniendo mejor o peor salud. Y también un mejor o peor carácter. Las personas que disponen de un buen carácter, simpáticas, animosas, cariñosas, amables, positivas y bien dispuestas, veremos que sus pensamientos son positivos, sin excesivas prisas ni aglomeraciones extrañas en su comportamiento. Costará saber si todo ello es en parte hereditario, o si por el contrario, aquel ser ha precisado de un gran esfuerzo en dar a sus pensamientos el color apropiado para conseguir las cualidades que hace poco citábamos. La velocidad del pensamiento supera con creces la velocidad de la luz. Tiempos vendrán en que esta rapidez tendrá un valor incalculable, que hoy por hoy aún no podemos determinar. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. 2. El genio de la mente Como dijo Deepak Chopra, somos viajeros en un viaje cósmico, polvo de estrellas que gira y baila en los remolinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas y transitorias. Una vida es como un relámpago en el cielo y corre como un torrente por la ladera empinada de una montaña. Si compartimos con alegría, de corazón y con todo nuestro amor, crearemos abundancia y alegría los unos para con los otros. Este es el crucial momento del universo. Cuando apretamos nuestra conciencia mental, nos cuesta mucho conseguir las cosas. Tenemos que hacer trabajar a nuestro inconsciente, ya que es él el que más sabe. El genio de la mente Primero fue la edad de piedra, cuando la vida era para el ágil. Luego vino la edad de hierro, y aun cuando la vida era más preciosa, todavía el fuerte dominaba al débil. Después vino la edad dorada, y la riqueza tomó el lugar de la fuerza. Pero los pobres encontraron que la pobreza y el hambre no eran mejores que los látigos de los capataces de esclavos. Ahora estamos en una nueva edad, la edad mental, cuando cada hombre puede ser su dueño y señor, cuando la pobreza y las circunstancias ya no tienen poder, y la criatura más baja en la tierra puede ganar un lugar entre las más poderosas. Para aquellos que no comprenden los recursos de la mente, estas parecerán declaraciones irreflexivas. Pero la ciencia prueba, sin dejar lugar a dudas, que en la mente de todos los hombres hay profundidades insondables, depósitos ocultos de iniciativa, de valor, de habilidad. Explorar esas profundidades, traer esos tesoros a la superficie, y poseeréis un poder inmenso. El poder de ser lo que quieres ser, de obtener lo que anhelas, de triunfar, vive dentro de ti. En tus manos está saber despertarlo y ponerlo a trabajar. Por supuesto, tienes que saber cómo hacer eso. Pero antes de que puedas aprender a usarlo, tienes que comprender que tú posees este poder. Por consiguiente, nuestro primer objetivo es familiarizarnos con ese poder. Para empezar, tu cuerpo es una máquina que la mente usa. Y la parte consciente de la mente es solo una parte muy pequeña. El 90% de nuestra vida mental es inconsciente. De manera que cuando usas únicamente la parte consciente de tu mente, estás usando una parte muy pequeña de tu habilidad. Y el motivo por el cual tantos hombres no triunfan en la vida es porque se contentan con usar solo la mente consciente, la energía superficial. Si esos mismos hombres pusieran en la lucha la fuerza irresistible de la mente inconsciente, el triunfo sería muy sorprendente. La mente inconsciente es una con la mente consciente. Pero, por conveniencia, dividamos la mente en tres partes. La mente consciente, la mente inconsciente y la mente infinita, sublime o universal. La mente consciente Cuando dices oigo, veo, toco, es tu mente consciente la que dice esto porque ella es la fuerza que gobierna los cinco sentidos. Es la parte de la mente con la cual sientes y razonas. La parte de la mente con la cual todos estamos familiarizados. Lo más importante acerca de ella es que solo por medio de la mente consciente puedes comunicarte con la mente inconsciente o universal. Primero tienes que despertar esta mente consciente, llenarla de ambición y de deseo. Si puedes hacer eso, nada será imposible para ti. La mente dirige y gobierna todas las funciones del cuerpo. Es el sol central alrededor del cual gira todo nuestro sistema. Y el pensamiento consciente es el señor de ese sol central. La mente inconsciente ¿Puedes decirme qué cantidad de agua, de sal, de cada uno de los elementos diferentes debe haber en la sangre para que ésta pueda mantener su correcta gravedad específica si vives una vida ordinaria y sedentaria? ¿Cómo y con qué rapidez tienen que cambiarse esas proporciones cuando juegas al tenis o haces cualquier forma de ejercicio violento? ¿Sabes qué cantidad de agua tienes que beber para neutralizar la sal de los alimentos? ¿Sabes qué cantidad de agua, de sal, de cada uno de los elementos tiene que ser absorbido por la sangre todos los días para mantener la salud perfecta? ¿No? Bueno, no necesitas preocuparte. Nadie lo sabe. Ni tan siquiera los más grandes médicos, químicos o matemáticos. Pero tu mente inconsciente sí que lo sabe. Y no importa si nunca has estudiado matemáticas o química o cualquiera otra de las ciencias. Desde el momento de tu nacimiento, tu mente inconsciente resuelve todos esos problemas. Dirige todos los procedimientos intrincados de la digestión, de la asimilación, de la eliminación de todas las secreciones glandulares. Planeó y edificó tu cuerpo desde tu más tierna infancia. Tiene poderes ilimitados, no solo para darte salud perfecta, sino para adquirir todas las cosas que son deseables en la vida. La ignorancia de ese poder es la única razón de todos los fracasos del mundo. Si tú dejaras a este poder maravilloso todos tus asuntos y negocios de la misma manera que le dejas el mecanismo de tu cuerpo, ninguna meta sería demasiado alta para ti. Aún ahora, con frecuencia aprovechas su sabiduría maravillosa, pero lo haces por casualidad, sin comprender lo que realmente estás haciendo. Recuerda el caso de aquel ciego que podía oír por primera vez cualquier pieza de música y reproducirla inmediatamente en el piano. La gente a eso lo llama anomalía, pero en realidad él era, en este sentido, más normal que nosotros. Nosotros somos anormales porque no podemos hacerlo. El Dr. Jung, famoso especialista austríaco, afirma que la mente inconsciente contiene no sólo todo el conocimiento que ha adquirido durante la vida de un individuo, sino también toda la sabiduría de los siglos pasados. Que haciendo uso de su poder y sabiduría, cualquier individuo puede poseer todo lo que desee, desde salud y felicidad, hasta fama y riquezas. Los genios de la literatura, del arte, del comercio, de la política y de la invención son, según los sabios, hombres normales como tú y como yo que han aprendido a hacer uso de la mente inconsciente. Pocos comprenden, sin embargo, que el infinito poder y la infinita sabiduría de la mente inconsciente pueden usarse a voluntad. De vez en cuando, por medio de una muy intensa concentración o de un deseo muy activo, penetramos por casualidad en el reino de lo inconsciente y allí grabamos nuestro pensamiento. Ese pensamiento se realiza casi siempre. Lo malo es que con frecuencia nuestros pensamientos negativos son los que penetran, y esos se realizan exactamente lo mismo que los pensamientos positivos. Lo que tenemos que aprender es a comunicar a la mente inconsciente únicamente aquellos pensamientos que queremos ver realizados, y espero que aquí y a través de este libro aprenderás a hacerlo. Por ahora será suficiente decir que tu mente inconsciente es maravillosamente sabia y poderosa, que sabe muchas cosas que nunca han sido escritas, que cuando se usa de la debida manera es infalible e irresistible, que nunca duerme, y que sus posibilidades son ilimitadas. Puede darte todos los bienes que desees. El reino del cielo está dentro de ti. La mente universal ¿Has arrancado alguna vez una planta de patatas y visto las patatas agrupadas abajo? ¿Cuánta inteligencia crees que tiene una de esas patatas? ¿Crees que sabe algo acerca de química o geología? ¿Puede planear cómo sacar de la atmósfera el ácido carbónico, el agua y todos los elementos necesarios de la Tierra para fabricar la fécula, azúcar y alcohol de que está compuesta? Por supuesto que no. Y sin embargo, hace todas esas cosas. Es la sabia Madre Naturaleza, dirás. Pero la sabia Madre Naturaleza ha de tener una inteligencia notable si puede saber todas esas cosas que ningún sabio humano ha podido saber. Ha de existir una inmensa inteligencia tras de la Madre Naturaleza. La inteligencia que por primera vez trajo la vida a este planeta. La inteligencia que formó todas las clases de plantas y animales. la que gobierna los vientos y que es infinitamente sabia y todopoderosa. La patata es sólo una pequeña manifestación de esa inteligencia. Las clases varias de vida vegetal, de animales, de hombres, son sólo partes ínfimas de la gran máquina universal. pero con esta diferencia que el hombre es una parte activa de esta mente universal, que él tiene parte de su poder y de su sabiduría creativa y que trabajando en armonía con la mente universal puede hacer todo, tener todo, ser todo. Está dentro de ti, dentro de todos, esta fuerza irresistible con la cual puedes llevar a cabo actos que deslumbren a tu razón y hagan cavilar a tu imaginación. Una mente que es todopoderosa reside constantemente dentro de ti. Una mente que es enteramente diferente de la mente que usas todos los días y sin embargo es una misma con ella. Tu mente inconsciente tiene parte de ese poder y sabiduría y es por medio de ella que puedes lograr todo lo que deseas. Cuando tu inteligencia puede penetrar en tu mente inconsciente, podrás comunicarte con la mente universal. Recuerda esto, la mente universal es omnipotente y puesto que la mente inconsciente es parte de la mente universal, no hay límite para lo que puede hacer. Abriga algún deseo que esté en armonía con la mente universal y todo lo que tienes que hacer es guardar ese deseo en tu pensamiento para atraer del dominio invisible lo que necesitas para satisfacerlo. Porque la mente trabaja solo de acuerdo con el poder del pensamiento. Sus creaciones toman forma de acuerdo con los pensamientos. El primer requisito es una imagen mental, la cual puede ser formada cuando tu deseo sea firme y sincero. Parece imposible que una mente ocupada con las inmensidades del universo pueda considerar suficientemente importantes nuestros asuntos de cada día, cuando somos solo una forma de los muchos millones de vida que existen. pero consideremos el pez en el mar. No es ninguna dificultad para el mar envolver a ese pez. No es mayor dificultad para la mente universal envolvernos a nosotros. Su poder y su sabiduría están a nuestro servicio tanto como el sol, el viento y la lluvia. Pocos aprovechan esas grandes fuerzas naturales. Más pocos todavía aprovechan el poder de la mente universal. Si algo te falta, si eres víctima de la pobreza o de alguna enfermedad, es porque no comprendes el poder que puede ser tuyo o porque no crees en él. Con todo lo que obtengas, obtén comprensión, dijo Salomón. Y si comprendes, todo podrá ser tuyo. Hacerte comprender este poder infinito que te rodea, enseñarte métodos simples y directos de usarlo, tal es el principio y el fin de este libro. Si tu mente o tu conciencia no están tranquilas por algo cometido con anterioridad, no estarás en armonía con la mente universal. Para eliminar este dato, tendrás que retornar de alguna manera a restituir o a pedir disculpas con la persona con la cual te sientas obligado. Si por lo que fuere esto es imposible, deberás pagarlo de algún modo. Es muy importante saber perdonar. No existe otro camino que no sea el del amor. Primeramente, es conveniente durante unos minutos tener la mente relajada, para así poder tener los pensamientos bajo control, procurando no pensar en nada. Así, unos minutos. A continuación, visualicemos lo que deseemos obtener. Como si se viviera una película, con las voces de diferentes personas, con gestos y ademanes de las gentes con las que nos tengamos que relacionar, con los sonidos de puertas o ventanas y de lluvia o agua, dependiendo de cómo sea el entorno relacionado con la meta a alcanzar. En este estado alfa o bien prehipnótico, es cuando la mente subconsciente, la sabia, absorbe el néctar de este pensamiento, e inhibiendo el consciente, permite que la mente universal dadora de todo bien nos proporcione, nos dé, nos brinde lo que estamos solicitando. Es igual si de momento no comprendes lo que te digo, pero ve, actúa, trabaja, comprueba los resultados y creerás. A la visualización creativa, Stone la llama energía, y para él todo ello es la magia del poder psicotrónico. Para José Silva, la exploración de los secretos de la mente le ha llevado a poner en práctica un método que él mismo ha bautizado con el nombre de Método Silva de Control Mental. Cuanto más practiques, amigo lector, más satisfecho vas a sentirte y mejores resultados vas a conseguir. No lo dudes. Decídete a ser desde hoy el capitán de tu barco, el dueño de tu destino. Tres. La causa primitiva. Si tenemos conocimiento del momento presente centrado en la vida, habremos desintegrado el 96% de los obstáculos que vemos. El éxito verdadero es la experiencia de lo milagroso. El éxito tiene muchas facetas. La riqueza material no es más que una de ellas. Cuanto más vayamos viviendo nuestra vida cotidiana en los principios que vamos leyendo, más felices somos al darnos cuenta de esta realidad. La causa primitiva. Durante miles de años el enigma del universo ha sido el asunto del origen. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? El mundo, nos dice un proverbio oriental, descansa sobre el castillo de un elefante, el elefante está de pie sobre una tortuga. ¿Pero luego qué? ¿Qué es la vida? Se ha dicho que cada hombre, consciente o inconscientemente, es un idealista o un materialista. El materialista, generalmente hablando, siempre declara que nada existe sino la materia y las fuerzas materiales. El idealista dice que todo es mente o energía y que la materia no es real. Pero el día ha llegado cuando dejamos de sentirnos satisfechos con esas teorías que a nada conducen. Dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedes, y con una palanca moveré el mundo. Y el punto de apoyo es que todo empezó con la mente. Al principio nada existía, solo una nube, un vapor. Antes de que algo pudiera existir, tenía que haber una idea, un modelo. La mente universal produjo esa idea, ese modelo. Por consiguiente, la causa primera es la mente. Todo tiene que empezar con una idea. Cada hecho, cada cosa, es primero una idea en la mente de alguien. El principio creativo del universo es la mente y el pensamiento es la energía eterna. Pero de la misma manera que los efectos que obtenemos de la electricidad dependen del mecanismo que recibe la fuerza, así los efectos que obtenemos de la mente dependen de la manera en que la usamos. Todos nosotros somos dínamos. El poder está allí y es un poder ilimitado. Pero tenemos que conectarlo con algo, ponerlo a trabajar de alguna manera o no somos mejores que animales. La mente es creativa, pero tiene que tener un modelo para trabajar. Tiene que tener pensamientos que le dan el poder. cada condición, cada experiencia de la vida es el resultado de nuestra actitud mental. Podemos hacer solo lo que pensamos que podemos hacer. Podemos ser solo lo que pensamos poder ser. Podemos tener solo lo que pensamos poder tener. Lo que hacemos, lo que somos, lo que tenemos, todo depende de lo que pensamos. Nunca podemos expresar algo que no tengamos primero en la mente. El secreto de todo el poder, de todo el éxito, de todas las riquezas, está en pensar primero pensamientos de poder, pensamientos de éxito, pensamientos de riqueza, de abundancia. Porque la materia es solo un producto del pensamiento. Los sabios más materialistas confiesan que la materia no es lo que parece ser. De acuerdo con la física, la materia está formada por partículas diminutas llamadas átomos, considerados individualmente, estos átomos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través de un poderoso microscopio, y algunos de ellos ni aún de esa manera. La materia Hasta hace poco se suponía que esos átomos formaban la última teoría con respecto a la materia. Nosotros mismos y todo el mundo material que nos rodea, decía la ciencia, estábamos compuestos de estas partículas de materia tan pequeñas que no podían ser pesadas o vistas o tocadas individualmente. Y esas partículas eran indestructibles. Ahora, sin embargo, esos átomos han sido analizados más a conciencia, y la física nos dice que no son indestructibles, y que son solo botones positivos y negativos de la fuerza o energía llamados electrones, sin dureza, sin densidad, sin solidez, sin siquiera actualidad positiva. En pocas palabras, son vórtices en el éter, átomos giratorios de energía, dinámicos, nunca estáticos, llenos de vida, pero de vida espiritual. Y eso es de lo que está compuesta la mesa que está ante ti, tu casa, tu cuerpo, el mundo entero, de átomos giratorios de energía. Es de maravillarse entonces que los sabios crean que el gran día amanecerá cuando la humanidad por medio de la mente pueda dominar toda esta energía, pueda ser la dueña absoluta de los vientos y de las olas. Porque la ciencia moderna está llegando a creer más y más que lo que llamamos materia es una fuerza sujeta por completo al dominio de la mente. ¿Cuán tenue es realmente la materia? Puede demostrarse que una sola cuerda de violín afinada a un grado suficiente de elevación puede proporcionar una vibración capaz de derribar los edificios más sólidos. Océanos y montañas, rocas y metales, todo puede reducirse a un punto poco menos que espiritual. Tu cuerpo está formado por un 85% de agua y un 15% de cenizas y fósforo. Y esos materiales pueden disiparse en gas y vapor. ¿A dónde van? ¿Y a dónde vamos después de aquí? No es la respuesta a esa pregunta que en alto grado cuando menos y tal vez por completo el mundo que nos rodea ha sido creado por nuestra mente y que podemos obtener de él exactamente lo que deseamos. La prueba de esto la vemos todos los días. Un panorama se extiende ante nosotros. Para ti es un hermoso paisaje, para otro es sólo una colección de árboles y de rocas. Un jardín alumbrado por la luna con sus perfumes y murmullos puede representar para ti todo lo que es bello, mientras que para otro sólo representa asma, catarro o reumatismo. Pero, tú dirás, los objetos en sí mismos no han cambiado, es simplemente que la gente los mira con ojos diferentes. Tal vez, pero a un alto grado cuando menos encontramos lo que buscamos. ¿Y quién puede decir que no son nuestros pensamientos los que lo crean? ¿Quién puede probar que las cosas que nos rodean no son tanto las creaciones de nuestra mente como son nuestros sueños? Tú has soñado muchas veces y todos los objetos parecían tan reales como si estuvieras despierto. Has tocado esos objetos y te has convencido de que en realidad estabas viviendo aquel sueño. ¿No es posible que tu existencia sea sólo la creación de tu mente como fueron aquellos objetos que viste en sueños? Muchos sabios creen que así es y que cuando tú trates de poner en el mundo las cosas buenas que deseas en vez de las cosas malas que temes encontrarás esas cosas buenas. Es cierto que tú puedes hacer esto con tu cuerpo y es tan cierto que muchos lo están haciendo con las cosas buenas de la vida. Se han elevado sobre la concepción de la vida dominada por la materia. Así como las fuerzas más poderosas en la naturaleza son las fuerzas invisibles calor, luz, aire, electricidad, así las fuerzas más poderosas del hombre son sus fuerzas invisibles, sus pensamientos. Y de la misma manera que la electricidad puede fundir la piedra y el hierro, así tus pensamientos pueden dominar tu cuerpo y potenciar o estropear tu destino. El secreto del filósofo Había una vez un viejo filósofo quien dijo a un rey que había encontrado la manera de hacer oro con arena. Naturalmente el rey le ofreció un tesoro por su secreto. El filósofo explicó el procedimiento el cual era muy fácil y sencillo excepto en una cosa. Ni una sola vez durante todo el procedimiento debía el rey pensar en la palabra abracadabra porque si lo hacía el encanto fallaba y la arena dejaría de convertirse en oro. El rey trató un gran número de veces de seguir las instrucciones del filósofo pero nunca pudo dejar de pensar en la palabra abracadabra y nunca pudo hacer oro. Así ocurre con la mayor parte de nosotros. Desde la niñez todos nos dicen que el mundo es nuestro. Empezando con el primer capítulo del Génesis se nos dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y dejémosle que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre los pájaros del aire y sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todas las cosas vivientes que se mueven sobre la tierra. A través del Viejo y Nuevo Testamento se dice que Dios nos dio esos poderes. Aquel que crea en mí dijo Jesús lo que yo hago él también podrá hacer y cosas más grandes aún. Y nosotros oímos todo esto tal vez nos imaginamos que lo creemos pero siempre cuando llega la hora de usar esos poderes la duda nos roe el corazón. Somos como la anciana que quería que la colina que estaba atrás de su casa cambiara de lugar. Se puso de rodillas y pidió a Dios que la hiciera desaparecer. Al día siguiente corrió a la ventana. La colina estaba todavía en su lugar. Ya lo sabía dijo las oraciones de nada sirven. Y así es una oración sin fe vale poco menos que nada. Cada oración debería ser una realización del poder que está dentro de ti del derecho que tienes de dominio sobre tu propio cuerpo sobre tu medio ambiente tus negocios tu salud tu prosperidad la realización de que tú eres heredero de Dios y coheredero de Cristo y que como tal ningún poder maligno tiene poder sobre ti mientras que tú tienes poder infinito para todo lo bueno. Y bueno no significa solo santidad bueno significa felicidad la felicidad que todos buscamos en el mundo. Bueno significa todo lo que es bueno en este mundo de nosotros comodidades y placeres para nosotros mismos salud y felicidad para aquellos que dependen de nosotros. El reino del cielo El reino del cielo está dentro de ti. El cielo no es ningún país lejano el cielo está aquí aquí y ahora. Cuando Cristo dijo que el cielo estaba dentro de nosotros quiso decir exactamente eso que el poder para la felicidad para el bien para todo lo que necesitamos en la vida está dentro de cada uno de nosotros. Que la mayor parte de nosotros dejamos de hacer una realidad de ese cielo que muchos están enfermos y sufren que otros son víctimas de la pobreza y de las tribulaciones no es culpa sino de nosotros mismos. Para gozar el cielo que está dentro de nosotros para empezar aquí y ahora a vivir la vida eterna se necesita solo comprender el poder que vive dentro de nosotros. aún ahora con el conocimiento limitado que poseemos podemos dominar las circunstancias hasta el punto de hacer que el mundo exterior sea una expresión del mundo interior en donde residen los pensamientos reales los poderes reales. Por medio de ese mundo interior podemos encontrar la solución de todos los problemas la causa de todos los efectos. Descúbrelo y todo el poder todas las posesiones estarán al alcance de tu mano. porque el mundo exterior es solo una reflexión del mundo interior. Tu pensamiento crea las condiciones que tu mente se imagina. Conserva en tu mente la imagen de todo lo que quieres y pronto lo verás reflejarse en el mundo exterior. Abriga pensamientos de abundancia y experimentarás abundancia. Pero deja que el miedo y la inquietud sean tus compañeros mentales que pensamientos de pobreza vivan en tu mente y la pobreza será tu compañera constante de día y de noche. Tus pensamientos son el molde que cristaliza esa energía en bien o en mal. Pensamientos de riqueza de poder de éxito pueden traerte únicamente resultados de riqueza poder o éxito. Pensamientos de pobreza y de escasez te traerán solo limitaciones y dificultades. Una doctrina radical dirás y me creerás un optimista irracional solo porque el mundo te ha enseñado por tanto tiempo a creer que algunos deben ser ricos y otros pobres que pruebas y tribulaciones son nuestra herencia que este mundo es un valle de lágrimas. La historia de la humanidad nos muestra que lo que una generación considera como sabiduría es ignorancia para la que le sigue. En las generaciones futuras el hombre mirará hacia la pobreza de tantos millones de seres en nuestros días y se preguntará por qué no aprovechamos toda la abundancia que nos rodea. Mira a la naturaleza qué abundante es en todas las cosas. ¿Crees que la mente que imaginó esa abundancia intentó que tú tuvieras limitaciones que tuvieras que ahorrar y sufrir privaciones para vivir una existencia miserable? ¿Qué es el dinero sino una idea de la mente una forma de cambio? Los billetes de banco que manejamos representan un equivalente en oro y plata. Hay billones y billones de esos billetes y sin embargo todo el oro en el mundo cuesta unos ocho mil millones de dólares. La riqueza está en las ideas no en el dinero o en las propiedades y tú puedes dominar esas ideas por medio de la mente. Reducido a lo fundamental a los átomos o a los electrones todo en este mundo es una idea de la mente. Todo ha sido formado por la mente. Si podemos ver las cosas que queremos por medio de imágenes mentales podemos multiplicarlas con la frecuencia que deseemos y poseer todas las que queramos. Toma como ejemplo la ciencia de los números. Supongamos que todos los números fueran de metal. Que fuera contra la ley escribir números. Cada vez que quisieras sumar o multiplicar tendrías que comprar números, arreglarlos como fuera necesario y trabajar con ellos. Si tus problemas fueran muy complicados tendrías que comprar más números o pedirlos prestados. ¡Qué ridículo! Dirás. Los números no son cosas son simplemente ideas y podemos dividirlos y multiplicarlos con la frecuencia que queramos. Cualquiera puede tener todos los números que necesite. Eso es verdad y cuando consideres el dinero de la misma manera podrás tener todo el dinero que necesites. El pensamiento toma cuerpo por sí mismo. Lo que somos depende enteramente de las imágenes que tenemos en la mente. Cada vez que pensamos empezamos una cadena de causas la cual creará condiciones iguales a los pensamientos que la originaron. Cada pensamiento que guardamos por algún tiempo en nuestra mente consciente crea un molde que la mente utiliza para formar nuestra vida. Todo el poder está dentro de nosotros y por consiguiente podemos dominarlo. Cuando puedes dirigir tus pensamientos podrás aplicarlos conscientemente en cualquier dirección porque todo lo que nos viene del mundo exterior es lo que nos hemos ya imaginado en el mundo interior. ¿Quieres más dinero? Siéntate en silencio y comprende pues que el dinero es solo una idea. Tu mente posee ideas ilimitadas y siendo parte de la mente universal no existe limitación ni escasez. En alguna parte de alguna manera las ideas que te darán todo el dinero que necesites para cualquier propósito honesto están a tu disposición. Entonces todo lo que tendrás que hacer es dejar que tu mente inconsciente encuentre esas ideas. Comprende esto créelo y tus necesidades serán satisfechas. Todo lo que anhelas cuando ores cree firmemente que lo tienes y lo tendrás. No olvides ese cree que lo tienes. Eso es lo que graba las cosas que quieres en la mente inconsciente y eso es lo que las hace una realidad para ti. Una vez que puedas imaginar claramente esta forma de creer en tu mente tendrás todo lo que anhelas porque la fuente de todo bien de todo lo que anhelas es la mente universal y puedes ponerte en contacto con ella solamente por medio de tu mente inconsciente. Todo desarrollo viene del mundo interior. Si quieres tener poder si quieres tener riquezas solo tienes que imaginarlo en este mundo interior tuyo en tu mente inconsciente por medio de la fe y a través del amor y de la comprensión. Si quieres eliminar la pobreza tienes que eliminar primero todo pensamiento de pobreza. Si quieres tener salud tienes que eliminar todos los pensamientos relativos a la enfermedad. Lo que pasa con la mayor parte de nosotros es que vivimos enteramente en el mundo exterior. No tenemos conocimiento de ese mundo interior que es responsable por todas las condiciones que encontramos y por todas las experiencias que tenemos. El mundo interior nos promete vida y salud prosperidad y felicidad dominio sobre toda la tierra. Nos promete paz y perfección para todos. Nos facilita el camino adecuado para triunfar en todos los objetos normales. Los negocios las profesiones existen originalmente en el pensamiento y el resultado de tus trabajos es regulado por el pensamiento. Considera la diferencia entonces en ese resultado si tienes solo la capacidad limitada de tu mente consciente comparada con la energía infinita de la mente inconsciente y de la mente universal. El pensamiento no el dinero es el verdadero capital en el mundo dice Firestone y si sabes con toda certeza que lo que estás haciendo es justo entonces el triunfo es tuyo. El pensamiento es una energía dinámica que tiene el poder de sacar su objeto de la substancia invisible que nos rodea. La materia es inerte ininteligente el pensamiento puede formar y dominar todas las formas actuales de la materia son la expresión de algún pensamiento de algún deseo de alguna idea. Tú tienes una mente tú puedes originar pensamientos y los pensamientos son creativos por consiguiente tú puedes crear todas las cosas que deseas. Una vez que hayas comprendido esto habrás dado un paso muy grande hacia el éxito en cualquier cosa que emprendas pocos de nosotros tenemos una idea de nuestros poderes mentales antiguamente se creía que el hombre debía aceptar su destino inicial tal como lo encontraba que el creador lo había creado para esa posición y sería ingrato y sacrílego el rebelarse tenía que seguir este destino en el que había nacido y no debía pensar en aspirar a mejorar ese fue el credo que el feudalismo y la edad media se esforzaron en perpetuar la idea moderna la base de todas las democracias es que el hombre no está limitado de manera alguna que no necesita aceptar el mundo tal como lo encuentra que puede formarse un mundo de acuerdo con sus propias ideas que el mundo es sólo la materia prima con la cual él puede hacer lo que quiera como si de plastilina se tratara es esa idea moderna la que ha permitido todas las invenciones todos los adelantos todo el progreso el hombre no se siente satisfecho con nada está constantemente haciendo este mundo de nuevo y ahora más que nunca eso será verdad porque la psicología y la parapsicología nos enseñan que todos tenemos dentro de nosotros el poder de ser lo que queramos aprende a dominar tus pensamientos aprende a grabar en tu mente sólo las cosas que deseas ver reflejadas en ella cosas positivas por supuesto porque el pensamiento es energía las imágenes mentales son energía concentrada y energía concentrada sobre cualquier objeto se convierte en poder para aquellos que comprenden la naturaleza y la excelencia de esta fuerza todo el poder físico parece insignificante ¿qué es la imaginación sino una forma del pensamiento? y sin embargo es el instrumento con el cual todos los inventores y descubridores han abierto el camino hacia mundos mejores aquellos que comprenden esta fuerza no importa lo humilde que sea su estado no importa lo insignificante que sean sus dones naturales se hacen nuestros hombres más notables todo lo que tenemos de civilización se lo debemos a ellos si hemos progresado fue porque ellos nos hicieron progresar el progreso nunca es llevado a cabo por las masas la creación es siempre una obra individual nuestros ferrocarriles nuestros teléfonos nuestros automóviles y aviones nuestras bibliotecas nuestros periódicos nuestros modernos sistemas de comunicación nuestras miles de conveniencias de lujos y necesidades se las debemos al genio creativo de unos cuantos hombres super privilegiados elegidos por la pregunta tendría que hacerse así ¿quiénes son esos hombres? ¿qué son? ¿los hijos de los ricos? no, pocos de ellos tuvieron esta ventaja muchos de ellos jamás vieron el interior de un colegio fue la necesidad la que les hizo hacer lo que hicieron y de alguna manera encontraron cómo hacer uso de sus poderes ocultos y por eso triunfaron tú puedes tú puedes dejar de vacilar y fracasar tú puedes hacer uso de tus fuerzas interiores a voluntad tres son los pasos necesarios primero comprender que tienes ese poder segundo tener un deseo intenso y sincero tercero saber lo que quieres para dar esos tres pasos se necesita solo una comprensión clara del poder que está dentro de ti pero qué es ese poder en donde se encuentra es una cosa un lugar un objeto tiene límites o formas materiales no entonces cómo puedes encontrarlo cómo puedes desarrollarlo si has empezado a comprender que hay un poder dentro de ti si has empezado a despertar en tu mente consciente el deseo y la ambición de usar ese poder entonces ya has empezado a andar por el camino de la sabiduría si estás dispuesto a seguir hacia adelante a soportar la disciplina mental necesaria para dominar este método nada en el mundo puede detenerte nadie puede impedirte que venzas todos los obstáculos empieza desde ahora mismo a aplicar lo que has aprendido todo desarrollo viene con la práctica todas las fuerzas de la vida son activas paz alegría poder el talento que no se usa degenera abre la puerta hagamos uso de esta dínamo que está en ti ¿qué fuerza va a hacer que empiece a trabajar? tu fe la fe que nace de la comprensión la fe es el impulso la propulsión de este poder interior la fe es la confianza la seguridad el conocimiento de que la idea verdadera de la vida te traerá a la realidad de la existencia y a la manifestación de todo el poder el principio es espiritual la inteligencia universal no solo es la mente del creador del universo sino también es la mente del hombre tu inteligencia tu mente por lo tanto da hoy el primer paso sabiendo positivamente que puedes hacer todo lo que anhelas hacer que puedes tener todo lo que quieras tener que puedes ser todo lo que deseas ser querer alcanzar el éxito sin pasar por la ley de la vida es poco menos que imposible es como decir a un recién nacido que vaya en bicicleta o darle unas tijeras o un cuchillo a un bebé es entregar a un ser un instrumento importantísimo el cual va a perjudicarle grandemente aunque a él no se lo parezca durante toda su vida 4 el deseo la primera ley del triunfo el éxito es un viaje no un destino la felicidad se halla a lo largo del camino no al final de la ruta la felicidad comienza en donde la ambición concluye nadie alcanza un gran triunfo si no se arriesga a fracasar sé muy amable con los que suben porque volverás a encontrarlos cuando bajen cuando no sepas tú mismo decidir el camino a seguir pide luz a la mente universal sal